Ea, ea, puto el que me vea y el que no perrea Que aquí vinimos a llegar hasta abajo Váyanle marcando el 9-11, que con este perreo Se aproxima un terremoto, se aproxima un terremoto Se aproxima un terremoto, terremoto, terremoto Se aproxima un terremoto, se aproxima un terremoto Se aproxima un terremoto, terremoto, terremoto Esa nalga bate, 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 bate en black Esa nalga bate, 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 bate en black Y no soy daddy yankee, pero le doy shaky Ese culo retumbado parece el de Becky G es el punto a donde quiero llegar Se va con chacal aunque se enoje su mamá Yo sé que le gusta ir a los otros a perrear Cada que se mueva todo nos pone a temblar La rodilla roja de tanto bellaquear Ella es un grado 10, desastre natural 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 ¿Dónde están los que quieren bellaqueo? El dragón, mi cajarocha aquí El primer torreo se volvió puerqueo Ya te la sabes, no me hagas el feo Yo te deseo, que ahí lo me veo Hoy la agarramos sin miedo, puro cañeo Te pi, te pi, te piso como close Ya me agarras la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella pero tú pones chupón Me pi, me pi, me pisas como close Ya le agarro la palanca, ya después le subo al dos Yo no quiero mayatones, yo quiero un chacalón Tú me pones la botella, luego te pongo un chupón Y siéntate aquí, aquí, ponte en el chono del king Ya te sentí a ti, talla tu falda, mi jean Es que tú eres así, te loquera, no hay salida Te doy a tomar la chela, pero tú dame saliva Yo no soy refresco en bolsa Pero si te vengo aceptando el tupote Tengo el flow, el booty, el porte Y la que pueda, que soporte No me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de llago Que me bajen las estrellas y de paso mi calzón Que me ponga la botella pero también un chupón Dime si tú quieres papi, ven y baja pa'l pantón Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón Ven, ponte cerca pa'l rostro Y yo si el tosco me dice mosco Te chupo la sangre y yo te enrosco Ya no te conozco en el bote, te busco Te cajo en la cama de prueba de cosco Ay, no le saco lota, mami, no salga la santa Vente y bótate con más que a ti que me encanta De pi, de pi, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella pero tú pome tu pón De pi, de pi, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella pero tú pome tu pón Están conquistando el mundo Y están matando a conmigo Candy Perreo Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Se escapa con peligro Y su mairosa vejada Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Su amiga me contó Que se graduó El candilambia Cuando le ponen el Candy Perreo 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 Ando es locura el DJ Me está llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuaso Yo sé que tú quieres un vato Que le des cortes bellaco Na ma Petit Perreo Candy Perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal Yo te creo Esos tatuajes del cuello Me tomo polio pa' que tú Ven papi, papi Quiero que tú me toques Si tú me llamo al suelo Quiero que me cheques Tú ya sabes que en la calle Soy rena del bloque Se sabe que soy la dura Traigo tierra a la cintura La dueña de la censura Que me falta la cordura Pa' mí tú sí una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exótica me pongo bien bellaca Soy tu mami rica Dulce pero bien maniaca Haciendo el yarn fly En la cama quiero otra acá Papi yo te beso Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuasos Yo sé que tú quieres un vato Que le de cortes bellaco El mundo hace su viajillo En la disco fincao Y la madre que no diga Que yo aquí le he montao Y nos fuimos hasta abajo Anuar locuras DJ Otros, 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 otros show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatao Mi mano en su culo tiene marcado Otros, otros show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatao Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció Ella se arreció Ya la voy yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no hablemos Mami tú eres otro show Se aferró Me aferré Mi bicho es una de las que En su culo la vacío Pero es otro show Otro flow A ti te mama el bo Baila mi limbo Mija si te doy Uy si Como no Si a todo Le atoro Trae el tupi pa'l dos pa'l dos Su culo dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el cabello Y ella está bella Bella bellaca Se puso bien demoniaca La chamaca es fresa Y le gustan cacas El boss Otro show Otro show Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatao Mi mano en su culo tiene marcao Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatao Mi mano en su culo tiene marcao ¿Dónde están los que quieren pelear? ¿Dónde? Perreo 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 No te voy de mal Se le ven los ojos que curan mal Dice que me puede ver así mamá Le gusta el perreo Yo sé Jordan Fly Ay Ay Se le ven los ojos que es pura maldad, sé que me puede pero es su mamá, le gusta el perreo y usa Jordan Fly Ya le brinca, brinca, ese culo trinca, le saqué una foto y se lo puse de revista, ya sé que eres loca mami se te ve en la vista, y te gusta el perreo mami con un flow de arriba Ella me besó y se fue, me dijo su mamá que si a mí me vuelve a ver afuera de su casa me va a someter, pero solo me dejo querer Dime bella' que sentistela, Glock, Glock, qué es lo que tú hiciste mami, Glock, Glock, Bellaka, que sentistela, Glock, Glock, Dilo mami siéntela, Glock, Oye xd Oye guapa, tiene cara de que se cachan echando pa' acá, y soltando la cucaracha, por eso deua, que estás en paraFra Se enojó porque no le di, pero es para ti, mamacita, tú decide si quiere compartir. Deme a Rinkinkin, le quito el panty, vuelve a repetir. Se enojó porque no le di, pero es para ti, mamacita, tú decide si quiere compartir. Deme a Rinkinkin, le quito el panty, vuelve a repetir. Oye, oye, y ahora quiero un ruido de la muchacha guapa y golosa. Eres golosa, hay pasta, pero es preciosa. Cuando lo bota, 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 lo bota. Eres golosa, hay pasta, pero es preciosa. Cuando lo bota, 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 lo bota. Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda. Como dice, que bella camina esa muchacha o bien esto. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. Que a ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha, culo A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la brota en duda ¿Cómo dice? Que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su tonto como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su tonto como quiera Ella tiene una escopeta, con la escopeta tira Al que le habla bonito y al que no chido la mira Tiene un par de peta, que la amiga la envidia Pero si ella te envidia el chile mami no es tu amiga Ella tiene una escopeta, con la escopeta tira Al que le habla bonito y al que no chido la mira Tiene un par de peta, que la amiga la envidia Si ella te envidia el chile mami no es tu amiga Compasí, perrecí, me gusta chupar mi afil Lo sentí, mírate, descargo el fusil Ven aquí, que fusil, te la estampe duro a ti Vente el parche, que te la voy a venir Como así, perrecí, me gusta chupar mi afil Si le doy, te la mo la cola como me echa con chamo Y me pregunta si se peco, le digo chile Si soy de huevo simón, dale, pégame un centón Me mono con tu calzón, bañame con tu sasón Cuéntame la pipa con el cabezón Soy el más tirano, me ha traído coche, no jarracho del parto de acción Conejón a ti se pan, mira, cruces la misión Cochinada de la buena que te pega una infección Como así, perrecí, te gusta cromar mi afil Lo sentí, mírate, descargo el fusil Ven aquí, que fusil, te la estampe duro a ti Ponte el parche, que te la dejo venir Como así, perrecí, me gusta chupar mi afil Lo sentí, mírate, descargo el fusil Ven aquí, que fusil, te la estampe duro a ti Ponte el parche, que te la dejo venir Un gotazo en el bache, aunque me manche Toque el CHH, rapita Versace Vengo a estar de queso cotache Puedes coger con otro siempre y cuando no te caches Dame chance de lamértelo yo dilatado Ya sabes que te lo embarró de helado Ya sabes que te cojo vestido de diputado Ya sabes que el chile me sobra varo Matillazo en el ano Matillazo en el ano Matillazo en el ano Matillazo en el ano Te la meto, te lo dejo bien repleto Para chuparme la tengo dos coletos Uno para ti y otro para el culo pieto Me gustan las dos, no quiero tener secretos Tami flow y el bogueto en la vuelta del partido Ya es clásico como México, Estados Unidos Ya se me hizo acostarme contigo seguido En la misma cámara que te embarazó el marido Cuantas, cuantas, 180 grados Yo sé que yo a ti te agrado Cuando verga te he fallado Matillazo en el ano Matillazo en el ano Matillazo en el ano Matillazo en el ano Matillazo abuelo Anuar locuras DJ Y Manuel Marcárez Cuando suena el bajo En la disco trae Los culos se van pa' abajo Yo te juro mami que tú estás bien carajo Si te rajo No aflejo Te fajo Te cuajo Tú eres un regatoñero Que te traiga tenda, te azote, te de duro y te jale por el pelo Niera coñero Que lo perreen pegado en la disco Pegado como perro Un regatoñero Que te traiga tenda, te azote, te de duro y te jale por el pelo Niera coñero Que lo perreen pegado en la disco Pegado como perro A ese culo me aferro Mami yo no soy ramero A ti te gusta el malambreo Lo caco en el chacaleo Uh, si niera coñero Perreo, niera coñero Anda fiero y yo ando fiero Le voy a brillar el fierro Y agarra tu bandida de la cintura Porque lo que viene No está fácil No está fácil Niera coñero Niera coñero Agarra a tu pareja Porque empezó el perreo Niera coñero Niera coñero Yo quiero saber Cómo es que gritan los ñeros Y cómo gritan los ñeros Y cómo gritan los ñeros Cómo gritan las ñeros Dale, boeto Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono ¿Aló? Oye, guerra Escuchate esto Maquito, ¿dónde estás? Te estoy esperando Voy pa' allá Y yo ando ready pa' darte Si te agarro no es para soltarte Tengo todo pa' gustarte Punto y aparte Si el tú y yo te dejo sola Por eso paso a buscar Sé que tú estás bellaquita Te ven conmigo y las gatas solas se quitan Yo sé que yo tengo el biquete que tú necesitas El party rompe ya sabe que está bonita Puti ya el desde la primera Sí, ella es una puti Tienda pero con fama de grupi Condones de sabores bruti loopi Ella se llama Mari La amiga se llama Lupi Le gusta la conchinal Aunque sea una reina cuqui Ella es una puti Tienda pero con fama de grupi Condones de sabores bruti loopi Ella se llama Mari La amiga se llama Lupi Le gusta la conchinal Aunque sea una reina cuqui Al party Bajo con un conjunto rosa Pink Bailando se ve fabulosa Mami Yo soy caldo Si tú eres bien caldosa Toma, estás celosa Hello Kitty Eso que traes ahí Mami se está bien riquis Yo soy de arre Dale ma vamonos riquis Si tú quieres wiki Te doy wiki wiki A la gata le dije hello Kitty Eso que traes ahí Mami se está bien riquis Yo soy de arre Vale ma vamonos riquis Si tú quieres wiki Te doy wiki wiki Te doy wiki 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 ser papi. Comono Rico, Mono 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 Rico Llevo papas y mamá, que olas, te voy a dar bien duro si no hablas más Ciela, niñera, fútbol mamá, mi mamá Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Me le toqué a la bandida y le dije Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Ey, si me ven por el barrio y dice Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Me le toqué a la bandida y le dije Si mamá, si mamá, si mamá Si mamá, si mamá Toma, quieres que te comas Mami, que te tomas, tu güey es la broma Trépate encima, mami, hazme una maroma Después la cuarentena, que se asoma y te detona Pa' darte recata, saca, ven pa' acá Le doy placata, haz la muñeca, sin mi chamaca Llego tu chaca, tengo un aca que te va a descacar Quise ver broncar, así que no me mire muy acá Ey, la mami Esto es mi carajo, te quiero pa' mi Me agarre a dos días, mire al party Con esa mimi, te ves que mami Si, la mami Esto es mi carajo, te quiero pa' mi Todos agarre a dos días, mire al party Con esa mimi, te ves que mami A noar locuras, DJ ¿Dónde están los que quieren me ya que? Pa' meterle, pa' meterle, pa' meterle, dembow Pa' meterle, pa' meterle, dembow Y el crack, pinche güey Yo pienso y que me gargo Metále, 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 metále... Es que me gusta su pelo, su mirada y su sonrisa, pero más me gustaría bailar bailando en la pista. Mira cómo ella se menea, tiene ese bambam que rebota la batea. Y ahora grita, y ahora di que no, que no pares por favor, maigrita, y ahora di que no, que no pares de darte hierro por eso grita, y ahora di que no, que no pares por favor, maigrita, y ahora di que no. Que no pares por favor, le di a Marilyn, le di a Karilin, le di a Jacqueline, Marilyn, Dorilin, le di a Madeline y le di a Solín, a la hija de Rosaura también yo le di, a la hija de la vecina yo le di, y también la de la esquina se lo metí, a Rebeca yo también le di, no le di a mi hermana porque se parece a mí, parece a mí. Grita, y ahora di que no, que no pares por favor, maigrita, y ahora di que no, que no pares de darte hierro por eso grita, y ahora di que no, que no pares por favor. Salía de mi casa cuando me la encontré Creo que andaba de casa, por eso me echa a correr No sé qué es lo que pasa, no me quieren creer La busca ya la nasa porque me quiere comer Una vampira, una vampira Una vampira, vampira, vampira Una vampira, vampira Una vampira, vampira Ella es una vampira, de lejos te mira No te tira donde caiga, te cae donde tira No respira y por meses se va de gira Con su culpa la gente me dice que qué es lo que pasa, que eso delira Panea con hago un cuerpo, que soy modelo Sin mencionar lo sensual que tiene el pelo Vestidito pegado y que no vi el pelo Ninguna de las discos le tumba el vuelo Si le gusta, pues yo le meto Están buscando que es el ojo más completo Si le gusta, le meto, le gusta, le meto Le gusta, le meto, le gusta, le meto Una vampira Una vampira Una vampira Si eres menor Cambia el tema pa' el cara Sosa Mafia De Mayuliano Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale post exótica puti pa' que te grabes Tú me tienes grave adicto como este jarabe A esa putonga le doy fuerza hasta que me respete Y la pongo a venirse a chorrete Vamos a hacer cochinaje dentro de la nave Por las patas pa' arriba que no hay nadie que me iguale Dale hija de puta dale Como tú sabes, pese culo no hay perdón Después que me lo pare Real G forever si no te atreves yo hago que te atrevas Yo bandidito de verdad mami no me ponga a prueba Amarrate los tacos que te voy a romperle en cuatro Quiero la muerte completa porque me tienes bellaco Como es Lendo un tabaco ¿Córes qué? Estrujando esas nalgas en la pared Yo te chupo el toto como es Dímelo diablona Quiero que se repita otra vez Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale post exótica puti pa' que te grabes Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres infomana por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale post exótica puti pa' que te hagas Tú me tienes grave adicto como esta Tú sé que eres infomana por eso a ti te busques la naje En ese culo bujon ron Teco los ojos chinos flow Japón Ella estaba en off y yo la puse en off Vamos a enseñarte par de cosas corazón Pa' que diga ah Y la boca del baile sauce Eh y oh uh Lo que más me gusta mami lo tienes tú Siento que ya yo te vi esto fue como un déjà vu Si tú te enamoras bienvenida a mi fan club No te quieres ah eh y oh uh Cuando yo te agarre a eh y oh uh ¿Tu lo que vas a querer? a eh y oh uh uh ¡Ah! Esto es sin atajo ya yo sé quién eres tú mami Primero A pa' que suene A Segundo A pa' que veas que es lo que es Tercero I pa' que es tu sientes a tequillo Cuando te lo hice yo sé que a ti gustó Ey, somos la pesadilla de dos tetes, grrr, todos los heels sit down, voy a ponerte a bailar un paso de Chris Brown, ese booty mami me lo como como un brown, me dice que quiere charme de tres rounds, y ahora right now, me voy sin a doubt, hablamos nunca que estoy ocupado, la que me clavé de mis a enamorado, me quiere picar la jala porque ando volado, grrr, A-E-I-O-U, cuando yo te agarre, A-E-I-O-U, tú lo que vas a querer, A-E-I-O-U, esto es sin a doubt, ya yo sé quién eres tú, mami, A-E-I-O-U, cuando yo te agarre, A-E-I-O-U, tú lo que vas a querer, A-E-I-O-U, esto es sin a doubt, ya yo sé quién eres tú, mami. Si tiro a una de bonitos, le tiro texto a la cari, me dice que me ama, si solo le picho el party, con postón de mario, si es con su daddy, yo creo que si se casas cuando toxica el perro. Llegó la hora del perreo, la cari es bien mañosa, cariñosa, 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 pero re bien mañosa, Intenciones negras, pero la pusita rosa, sin de mariposas, es como otra cosa, algo más mojado si esa mamita me rosa. Ay, vente y agítalo, ese culo quémalo, es malo quedarse con las ganas de un puepalo. ¿Quieres algo? Pídelo, y ese booty píchalo, dice depósitalo, y lo vemos al rato. Tú me dices a dónde y mamita yo te recojo, no le digas a nadie pa' que no echen mal el ojo, para cumplir capricho también se cumple el acojo, Si después ya no me hablas te juro que no me enojo. Mamita yo te re, mamita yo te re, mamita yo te re, yo te re. Mamita yo te re, mamita yo te re, mamita yo te re, mamita yo te re, yo te re. Yo te vi mirándome, a poco seduciéndome, tú estás tentándome. Y yo tanto, tanto, tanto le tú te imaginas. Tú y yo los dos haciendo el amor, tengo reservado el cheratón. Tú y yo solo y mi pistolón, modelame el baby dolo. Tú y yo los dos haciendo el amor, tengo reservado el cheratón. Tú y yo solo y mi pistolón, modelame el Louis Vuitton. Dale color, hasta que salga el sol. Conferrame un reggaetón. Y yo no fumar locuras, DJ. Y ponte en cuatro que te quiero, déjate el pelo en el telo. Te tiro dinero, yo no pongo veros, le meto cuando quiero. No me celes que yo no te celo, los vamos, bocas, lloro, bandolero. Piano, piano, pa' la cucha y nos vamos. Yo esta luz, capotamos, puro corte, exclusivo le damos. Pa' ganeamos, chingamos, fumamos de pana, lo vamos. Regolo, pasamos de pana, lo vamos, pero no la amo, ¿OK? Es que ella es muy linda, ella me fascina. Mami, sendo corte cuando te veo por la esquina. Es que ella es muy linda, ella me fascina. Mami, sendo corte cuando te veo por la esquina. Está toda rica, vecina. Tú te imaginas, tú y yo los dos haciendo el amor. Tengo reservado el cheratón. Tú y yo solo y mi pistolón. Modelame el baby doll y putón. Tú y yo los dos haciendo el amor. Tengo reservado el cheratón. Tú y yo solo y mi pistolón. Modelame el baby doll. Oh, 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 oh. Yeah, el 23. Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Quisiera un mal party, los maques sonando perro de joñero Pa' to' a la nena, la perna y la cadena Tú a los chocas, ca' acá CACHETE A CACHE CACHEDONA CACHETE A CACHE CACHEDONA CACHETE A CACHE CACHEDONA Te hacen la deficiente pero eres una futona Ya, ya. Cale pongansemsemeto de hoñero Nene bikini perro a to' los playeros Te uno culote lo ha visto en el mundo entero Jueves esa nalga sabe que yo te copero Baila en tang y quítate el escote Pongan plan mi quiere que la azote Se pone en candilla rebote ese culote Sube foto en tanga y se ve pudona Pero esta mas rica si la ves en persona Tu te exotis que es estética en alguna Dame de esa pieza pa que esta me docoma Cachete a cachetona Cachete a cachetona Cachete a cachetona Te hace la decente pero era una putona Cachete a cachetona Cachete a cachetona Cachete a cachetona Te hace la decente pero era una putona Mira baby es el Kevin Clown Con el Diego Tu si que esta culona Yo quiero una culona que te te tona Que se ponga de perrito y se le marque Toda la popola cachetona Con ese cachetero se me mira Bien culona que se la coma Nena chula que si se sube encima Me la detona la maculona Me la detona la maculona Y trae a cachetero y se la coma Y trae a cachetona Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Para darle guata Uva 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 Lo que tu eres que es senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 Lo que tu eres que es senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Por la marcasina que paso a la biblioteca Ahora te chequean Y que bemen la cerveza Y que bende la cerveza Me gustan los fıries Y yo nunca me meto Rola Hablan de marima Y el plena de Arran de marima La langla grasa Coja Pero Yo estoy que te parto y tu vato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo muchas ferias, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, hago el rentoron tontón El estilo chacalón, de México el reggaetón Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto, al menos de factura gacho No me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres duerme en el show, te guacho Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaetón, champán Pam, 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 pam Reggaetón, champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te etos para que saques mucha flema Te le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras el beat suena te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby, ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas tiesa A ver, me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaeton champán, pam, 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 pam Diggaeton champán, pam, 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 pam Ah, no hay locuras DJ Oito chiquitito abogó contigo Y te enrojó en su senso al hechizo Oito chiquitito te movió el piso Se hizo cuña y subió el piso Oito chiquitito abogó contigo Y te enrojó en su senso al hechizo Oito chiquitito te movió el piso Se hizo cuña y subió el piso Y tú me dices las dos de la estrella Ya se volan a la estrella Oito rojo que a peca que llegan Eeeh, eeeh, y te muestizan Yo soy fundera Esta zona de la estrella Voy con mucho que a peca que me llevan Eeeeh, eeeh, 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 eeeh ¡Eeeh, eeeh, 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 eeeh! Ojitos chiquititos, encontras, ¡chimitos de tanto fumar! Y yo que con ganas de salir al abisco Hoy quiero salir a pelear Ojitos chiquititos, chimitos de tanto fumar Y veo que con ganas de salir a la disco Hoy quiero salir a peñar Y esta noche se sale Papi pa' curar los males Arriba la bicha y las chales Vamos a beber, a fumar que no pare Pone bella y la de pom pom dale Me voy pa' la calle bien puti Salgo como chicas bien beauty Por dentro de Rosita, Tootsie Voy a ponerle casi muy pa' el puti Tú sabes que yo soy Flow Kitty En el party con mi party Que yo quiero bellaquear Con la mini, ese bikini Mi colate va a explotar En el party con mi party Que yo quiero bellaquear Con la mini, ese bikini Mi colate va a explotar Vaya lo que está ponteando en el todillo Enséñame Distro amarillo Es sencillo, vayan al soncillo Se siente bien Distro amarillo Vaya lo que está ponteando en el todillo Enséñame Distro amarillo Es sencillo, vayan al soncillo Se siente bien Distro amarillo Vaya lo que está ponteando en el todillo Vamos a ver a mi cara Vaya lo que está ponteando en el todillo Vamos a hacernos pena Hasta fin de semana Hasta por la mañana Usina con el nubia Con el ganar Con el ganar Que siempre quiere un plan Por eso mi se me interregue musulman Pa' darte pa' pa' Y aplastarte la lacrán Y sin echar el nata No se marea Dale, que esta noche hay pelea Ae, 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 ae Le doy látigo, látigo Vaya lo que está ponteando en el todillo Enséñame Distro amarillo Está sencillo, vayan al soncillo Se siente bien Le doy látigo, látigo Yo soy tu papi chacaloso Pelicoso La sensación El niño maravilloso Lo que me ponga Se me ve asombroso Y cada día Yo me pongo más hermoso Y soy tu mami chacalosa Pelicosa La sensación La niña maravillosa Lo que me ponga Me veo asombrosa Y cada día Yo me pongo más hermosa Me pongo lipilos Le bailo reggaetón Me rosa el pantón Ya lo vi y le gustó Él es dinero Cuando a mí me llama Yo le digo que sí quiero Le gustan las malditas Y a mí me gusta el dinero Y el es el que resuelve A mí no me pone pero Apaga la luz Y desnúdate primero La jalo por el pelo La visto el angüero Le gusta el perreo Y estaré en el pariseo Es una afortunada nación En el tiempo de yeo Certifica la baby Es un tremendo cuero Ella es una bichillal Quiere marroneo Y pone a la bella cat Ella no usa prada Ella usa baby fat Bato en la cintura Y victoria en la tanga Tu obsesión bebé Dímelo si ellos Se les fue la luz Tírala 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 Mami, vamos a jugar goloso. Chube y baja yo. Yo quiero robarte esta noche en la nave del año. yo te voy a ir a rescatarte, te voy a montarte. El único que a la bomba ya está ahí encima. Yo quiero robarte, esta noche en la nave del año. Vaya parrilla, yo te voy a ir a rescatarte, te voy a montarte. Y después de eso, mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Me dice, me gusta mi casa para que me quite los genies. Se pone pa' mí eso que no es la Maripilli. Mátame con eso mil veces como este Krillin. Se me pega tanto que hasta parece un skinny. Tengo la hora del perreo. Y se lo quito todo, 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 todo. Y me llaga como yo, 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 yo. Se me pone loca y también se me pone en for. Espezamos noche y años y se pone el sol. Y se lo quito todo, 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 todo. Y me llaga como yo, 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 yo. Se me pone loca y también se me pone en for. Espezamos noche y ya casi se pone el sol. Calentando el ropa lleno, pero el chico y más se llena. Cuando el chico se levanta la cadena. Tengo oficio, la nena y me dio mi quincena. La niña obscena, no le da pena. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Me casa, pero no tiene que llegar. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Se mueven más ricos las que no tienen papá. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Tiene casa, pero no tiene que llegar. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Se mueven más ricos las que no tienen papá. Ey, 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 ella sabe muay termineet, qué me deja noquear. Bum bum bum, biribum bum, me lo saca todo y luego me dice BAY, se la quiere culay. Ya sabe muay termineet, me mete un patay, qué me deja noquear. Bum bum bum, biribum bum, me lo saca todo y luego me dice BAY, se la quiere culay. Aprendí el bate, te mate, antiguas de mate, te daré en el yate, estoy volando en trenes, no estrené y me pegué, pa' que rescate, palabras o manate. Zumbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete, en lo oscuro. A poto pez, si vienes, te encuberté, toma chupete, rebotan los galletitas o toco billetes. Zumbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete, en lo oscuro. A poto pez, si vienes, te encuberté, toma chupete, rebotan los galletitas o toco billetes. Estamos bailaditos, yo la vi mirándome, eh. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Tenga, te tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzcas. Pepe, rea, conche de tu mare, sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, conche de tu mare, sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Sácala a bailar, no seas lógico, no seas tímido. Que andamos bacanos con la paca, andamos nitidos. Ojal que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que sabe tu boca, así que, mami, tranquila. Tienes todo pagado, tú vacilas. Andamos viajes y no hacemos fila. Tengo un bellaqueo, le baja mordeo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita y yo tu gatito y me enrejo. Soy yo el patrón del perreo pa' las gatas que están solas, que se pongan a mover la cola. Estamos buenaditos, yo la vi mirándome, eh. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzcas. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, conche de tu mare, que llegue a la disco con siete peores. Cuando la vi, dije, sabe que tenés que hacer programa. Y va a ser mía, sí o sí, y, eh. O así que está escuchando, mami, el Rimi. Mami, si te o te prendo. El rolajero se está viendo tendo. La diablita ocupa un demonio como Kendo, un Real G como Ñango. No le gustan tu Dios y mami, yo no lo entiendo. Te prendo, te robo el lásero siete y un docendo. La diablita ocupa un demonio como Kendo, un Real G como Ñango. No le gustan tu Dios y mami, yo no lo entiendo. Tú haces que todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices, que te quedes conmigo y no te quites. Tú haces que todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices. Que te quedes conmigo y no te quites. No te quites, sigue, dale, que esta noche todo vale. Así que ponte a perrear. No te quites, sigue, dale, que esta noche todo vale. Y ponte a analizar. Sí, dime, que te ponen a vacilar. Afíncate, para que ellas sigan motivando. No dudes que tú estás bueno de verdad. Échate pa'ca, deja el guille ya. Si te dejas, yo te cojo, en la pista te despojo. Te pongo a vacilar. Escucha el coro, lo que dices, lo que siento ahora mismo. No fantasmes más. Tú haces que todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices. Que te quedes conmigo y no te quites. Tú haces todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices. Ella tiene un par de amiguitas. En el party todas se ponen bellaquitas. Con un par de tragos la ropa se las quita. Todas tienen sed de loquita. Ven, bellaquita. Quiere que le pongan reggaeton del viejo. Los culos pa'l piso como un palo tipo Ñejo. Una nota loca que nunca la dejo. Ese culo está cabrón, se te nota este lejo. Quiere que le pongan reggaeton del viejo. Los culos pa'l piso como un palo tipo Ñejo. Una nota loca que nunca la dejo. Ese culo está cabrón, se te nota este lejo. No meterle a los bellacos. Mi bellaquita, tu calentura está flaco. Ven pa' que me saques los chamacos. Dime si tú quieres que te parta el flaco. Dile a tus amigas si quieres la son saco. Mami, póngmelo ahí. Se te nota todo el G3. Trae a tus amigas pa'l tree. Yo sé que eres loca, tú traes ganas de mí. Dale que esta noche acabo como Bambi. Dale mano, parece que eres puercota. Me encanta cuando canto la nota rebota. Me monto a la potra, tú eres mamazota. Se la pasé fumando verde flow bellota. Mami, yo sé que eres mansa. Una gato vela, tu gato ni te alcanza. Mami, te lo meto sin que te crezca la panza. Baby, tú eres bella danza. Cuatro horas dando tanto. No te quiere que le pongan reggaeton del viejo. Lo culo pa'l piso con calo tipo Iñejo. Una nota loca que nunca la dejo. Si el culo esta cabrón se te nota el telejo. ¿Quiere que le pongan reggaeton del viejo? Lo culo pa'l piso con calo tipo Iñejo. Una nota loca que nunca la dejo. Si el culo esta cabrón se te nota el telejo. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la tal suda. Ella quiere mmm, mmm, mmm. Voy a darle mmm, mmm, mmm. Pa' que siente el mmm, mmm, mmm. Y de nuevo el mmm, mmm, mmm. Y de nuevo el mmm, 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 mmm.